El 17 de octubre distinto, estamos trabajando y acompañando la propuesta del Partido Justicialista a nivel nacional de a través de la plataforma virtual que va a lanzar el partido, vamos a estar participando todos de manera interactiva en la Plaza de Mayo, en el discurso que va a estar brindando el Presidente, pero desde nuestras casas y a través de la plataforma que va a lanzar el Partido Justicialista. La idea es acompañar esta propuesta en Puerto Madryn, paralelamente también estamos trabajando en el Consejo de Localidad en la restauración del lugar, haciendo reparaciones, pintando, los chicos a pedido de la juventud peronista se está haciendo un mural también que va a estar ya listo el 17 de octubre, veremos las condiciones sanitarias y de acuerdo a cómo está la situación, si hacemos algún acto muy chico, con distanciamiento y con algunos compañeros o si directamente lo dejamos para más adelante, lo que tiene que ver con la inauguración y participamos todos en esta propuesta virtual, la cual ya adherimos y acompañamos al PJ Nacional respecto al acompañamiento del Presidente Alberto Fernández, que realmente está viviendo un ataque muy fuerte por parte de algunos sectores y que es necesario que el pueblo peronista salga a apoyarlo.